Selección, europeo, ¿para qué ha valido a nivel personal este verano? Bueno, hemos tenido muchos partidos muy buenas. Era un verano con mucho trabajo, muy intenso, muy largo. Y creo que eso me preparó muy bien para esta temporada que empieza ya. ¿Te has sentido bien? ¿Has estado a gusto estos días en el Eurobasket? ¿Cuál es tu sensación? A mí me gustó mucho. A mí siempre me gusta jugar con selección. A mí me gusta representar mi país y para mí es un lujo jugar con mi selección. La victoria solo contra la Gran Bretaña. No sé si era un poco la línea de lo esperado. ¿Pensabais ganar algún partido e incluso clasificar otro? Sí, bueno, la cosa era que hemos perdido dos partidos importantes con uno y tres puntos, creo, contra la Croacia y la Ucrania. Y bueno, queríamos clasificar, pero al final no. ¿A quién ves como favorito en Eurobasket? Bueno, ahora creo que Grecia. Después de haberse ido a Serbia, ¿no? Que quizás ha sido un poco la sorpresa. Sí, bueno, por lo menos ahora juegan dos equipos de nuestro grupo. Entonces parece que era un grupo muy duro, sí, difícil. A nivel personal aumenta también la confianza, tener minutos, estar en la selección para llegar aquí con otra motivación de tener una temporada con más protagonismo, de intentarlo. Sí, ojalá. Es que con selección estaba jugando mucho y creo que eso me preparó muy bien para esta temporada, para jugar. ¿Y qué esperas a nivel personal de la temporada? Bueno, espero más minutos y que tenga mucho más rol en el equipo y puedo ayudar en muchas más cosas. ¿Has hablado con Joan? ¿Te ha dicho algo? Bueno, he hablado poquito porque he llegado ayer y solo he hecho dos entrenamientos y, bueno, nos vamos conociendo y yo también voy conociéndole y cómo quiere que jugamos y llevamos poco a poco día a día. Sí, ¿cómo ves al equipo para esta temporada? Bueno, como he dicho, que voy conociendo a todos, pero a mí me parece muy bien, que los tíos son muy majos, muy buenas personas, el trabajo que he visto en los entrenamientos parece muy bien y creo que va a ser una temporada muy buena. Yo te quería preguntar también por un compañero tuyo en la selección, que también va a estar aquí, Mike Kotzar. Kotzar, sí. Bueno, ¿cómo nos lo puedes definir un poquito y qué crees que va a aportar el equipo? Bueno, es un jugador muy listo, es grande y tiene muy buen nivel. Creo que eso ha demostrado el año pasado en Eurocup y en Alemania y además creo que en Vitoria os vais a encantar cómo juega y cómo es. Te ha preguntado mucho sobre Vitoria, sobre el club, me imagino que habréis hablado mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo he jugado con él toda la selección, todo el verano y además antes de llegar a Vitoria yo he jugado una temporada con él en Estonia, entonces somos amigos y me preguntó mucho y yo solo le he dicho muy buenas cosas de Vitoria y de Vitoria. ¿Por qué nos va a sorprender? ¿Cuáles son esas características que crees que tanto van a gustar aquí? Bueno, trabajo mucho, es, no sé cómo decir, hace muchas cosas que no lo ves en las artísticas, hace mucho trabajo negro, se dice, ¿no? Sucio, sí, sí, cosas así y es muy pelador y creo que es un jugador impresionante. Respecto a la pretemporada, el otro día no sé si pudiste ver algo del partido, algo de tus compañeros, ahora tenéis también otros dos partidos. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Con qué ánimo vais? ¿Buscando victorias o buscando crecer? Bueno, los dos, no he podido ver el primer partido, pero bueno, creo que la idea de pretemporada es probar muchas cosas y además ganar y coger sensaciones, cómo va a ser equipo y todo eso. ¿Es pronto para hablar un poco de objetivos, de lo que queréis hacer en la temporada? Bueno, yo he llegado ayer, como he dicho, y es muy pronto preguntar a mí sobre eso, pero como siempre queremos jugar el mejor baloncesto que podemos y ganar todos los partidos. Sander, tienes la sensación de que es una plantilla muy polivalente, que muchos jugadores pueden jugar en varias posiciones. Empezado por ti, ¿no? Que puedes aportar en el 2 y en el 3. Sí, creo que sí, 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 así es. Es un equipo con jugadores que pueden jugar muchas posiciones y hacer muchas cosas, entonces creo que vamos a ver quintetos muy diferentes durante la temporada. En cuanto a ti, el verano pasado estuviste lesionado. ¿En qué te has enfocado este verano, en trabajo individual, antes de ir con la selección, para mejorar? Bueno, no he tenido mucho tiempo para eso. Cuando he llegado a Estonia he empezado directamente con la selección, pero para mí lo más importante era cuidar mi rodilla y eso no me molestaba durante la verana, entonces creo que he hecho un buen trabajo para evitar todas las molestias. La temporada pasada fue complicada para ti, ¿no? Tuviste, parecía que entras en la arpa acción, volvías a salir, las lesiones, esperas que sea diferente, ¿no? Sí, bueno, esta temporada puedo empezar casi al principio con el equipo, entonces creo que eso me ayudó mucho, ¿sabes? Es difícil entrar en mitad de temporada a un equipo que está jugando ya cinco o seis meses juntos y espero que esta temporada va a ser diferente.